Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es dónde conseguir imanes potentes. Hay muchos lugares que tienen imanes como los parlantes, los cierres de las carteras, pero también nos vamos a abocar en dónde conseguir los famosos imanes de neodimio, que son de muchísima, muchísima potencia. Por ahora vamos a ver los imanes circulares que son muy utilizados y que lo podemos sacar de un magnetrón en desuso. Para desarmar un magnetrón y sacarle los imanes que se encuentran aquí, hay que tener solamente un cuidado que es no dañar esta parte lila que están viendo aquí, que esto es berilio y es un material que está catalogado como cancerígeno. No es que les va a agarrar cáncer a alguien por tocarlo, no, eso es si lo lastiman, lo rayan, sale el polvillo, lo aspiran, porque es malo cuando se rompe el material este. Esto está recubierto con una pintura que lo hace inerte, pero al romperse o rayarse puede esa sustancia entrar en contacto con la persona y bueno, si están mucho en contacto pueden llegar a tener problemas. Esto tiene aquí unos enganches que son hechos cuando se fabrica, se arma, lo ponen y luego lo doblan y lo hace un poco impráctico para desarmar. Entonces la forma más práctica para desarmar esto es con una amoladora o un dremel, cortar ahí esa pequeña pestaña que baja y se engancha. Entonces queda la pestaña quedaría dentro y se desarma fácilmente. Vamos a cortar solamente un poquito. Una vez que ya esté cortado ahí, tratamos con cuidado de retirar horizontalmente la pieza para que no dañe el berilio. Ahora sacamos esta especie de esponja que tiene, ahora retiramos esta chapa sin palanquear mucho y ya tenemos el imán recuperado, el primer imán. Ahora debemos quitar el resto de las chapas y acceder al segundo imán. Y aquí tenemos los imanes recuperados. Bueno y con el correr del tiempo que vayan encontrando pueden ir desarmando y tener realmente se pueden hacer muy buenos experimentos con todos estos imanes. Pero no sólo podemos conseguir imanes de ese tipo en los microondas sino también como les decía en los parlantes también tienen un tipo de imán similar. Pero hay otros elementos que tienen unos imanes bastante interesantes también que son las bombas de las lavadoras. Si me preguntan dónde consigue una bomba de lavadora, cualquier service o el service de lavarropa de su barrio, si se las piden seguramente no van a tener problema en dárselas. Esta es la bomba de desagote. No tiene nada para poder sacar el imán que está acá adentro pero ya les voy a mostrar cómo se saca. Vamos a necesitar dos destornilladores para hacer palanca y vamos a tomar uno de este lado y uno de este lado y palanqueando hacia abajo. de esta forma el imán va a salir. El imán está aquí dentro y esto tiene un eje adentro que se puede sacar si uno golpea de aquí para allá el eje sale para que quede el imán solo. y luego con una pinza le sacamos este plástico. De esta forma este imán ahora pasará a componer una lista de la gran cantidad que tengo ya que siempre los guardo así que tengo en cantidad y que en realidad son muy útiles para el experimento como les decía a los niños les agrada jugar bastante con este tipo de imán y estos no son peligrosos ya que no son de extrema potencia. y ahora sí lo que todos estaban esperando que es dónde conseguir los imanes de neodimio. Estos imanes se consiguen dentro de los discos duros de las PC. Seguramente ustedes me van a decir si de dónde consigo un disco duro de una PC. Es muy simple. Nos vamos al comercio del barrio donde reparan PC o algún conocido, algún técnico conocido y para ellos esto más allá de que se puede vender como aluminio que no tiene gran cantidad de cosas termina siendo una molestia ocupando el lugar y sin duda se lo van a dar si se los piden. No van a tener problema en darle tres o cuatro de esto o los que tengan porque ellos esto cuando se rompen no se recupera nada. Creo que algo conveniente es hacer alguna retribución porque cuando uno da algo siempre vuelve multiplicado. Así que pueden hacerle alguna tensión, alguna bebida, algún vino... Hay que ser agradecido en la vida. Lo primero que vamos a hacer, vemos que tenemos aquí unos tornillos de un lado, de este lado casi no se desarman y lo vamos a hacer con un destornillador Philip en este caso. Y ahora algo muy importante, acá ven ustedes que tiene una etiqueta que dice garantía y precisamente está para eso, para que el disco no sea desarmado. Liberamos la etiqueta y ahí abajo vamos a encontrar dos tornillitos, en este caso son torques, lo vamos a quitar también y ahora metiendo un destornillador aquí la tapa saldrá fácilmente. Miren qué cosa más bonita es el disco duro que tiene aquí dentro. Pero vamos lo que nos interesa, que es el imán. ¿Dónde está el imán? El imán se encuentra en esta parte. Así que vamos a quitar este tornillo que tiene acá. Es el único que encontramos. Bueno, ahora nos tocaría sacar el disco duro porque está, lo va trabando el lector que tiene acá. Pero como esto yo no lo voy a utilizar, lo que me interesa es sacar esto, le podría sacar el plástico aquí, lo rompo directamente y de esta forma libero el imán. Acá tenemos los dos imanes que son los que se encuentran pegados. Esto no es el imán sino que se llama mu metal y es un metal que sirve para apantallar el imán y que no pase el magnetismo para el otro lado. Como ustedes ven, de este lado no pasa absolutamente nada y de este lado se magnetiza. Bueno, ahora viene la cuestión cómo sacar el imán propiamente dicho. Tengan cuidado cuando esto se pega porque pellizca y créanme que pellizca muy fuerte llegando a lastimar. Entonces mucho cuidado al manipulado. Vamos a ver si lo podemos sacar sin romperlo. Yo he logrado sacar varios utilizando un cúter y metiéndolo aquí entre el imán y la parte de apantallamiento. Ahí. No tuve buena suerte, se partió. Porque no tomé las precauciones del caso. Y nos van a quedar dos imanes ahora en vez de uno. O sea que hemos salido ganando. Nada más que va a quedar uno más chico. Vamos a ver si el otro lo puedo sacar mejor. Voy a probar metiéndolo aquí en la punta y ver si golpeando puedo sacarlo más fácil. Acá entró un poquito. Hay que tratar que no se nos quiebre. Ahí está. Lo hemos sacado. Aquí tenemos otro modelo de disco. Y aquí estoy viendo que este imán es mucho más grueso que el que sacamos anteriormente. Este sí es grueso. Miren la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver ahora si podemos sacar este con la misma técnica. Y ahí lo pudimos rescatar completo. Este sí tiene mucha potencia. Y les recuerdo cuando utilicen dos de estos tengan mucho cuidado porque se juntan y pellizcan. Y los va a hacer gritar. Créanme. Cuando necesiten despegar los que los tienen todos amontonados. Van a tener que tratar de correrlos hacia allá. Hacia una punta. Porque cuesta mucho sacarlo. Y después una vez que lo gire, lo saquen del enfrentamiento. Lo pueden retirar. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte. Darle like y compartir para ayudarnos a crecer un poquito más cada día. Amigos, será. Hasta que nos veamos. Gracias. 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 Gracias.